La Administración Espacial Nacional de China ha entregado recientemente las cargas del satélite Sian-19, marcando un hito significativo para el primer satélite de prueba reutilizable y retornable de China. Lanzado el 27 de septiembre, el Sian-19 ha pasado dos semanas en órbita y ha logrado notables avances en la reutilización y una recuperación sin daños. Es la primera vez que Tailandia realiza investigaciones biocientíficas en el espacio. La Agencia Espacial China es la única que dispone de un satélite retornable y reutilizable. Así que podemos enviar las semillas para que germinen en el espacio y luego volver a la Tierra. Entonces podremos disponer de material vegetal para futuros análisis. De vuelta a la Tierra, la Academia China de Ciencias Agrícolas está explorando cómo la radiación cósmica puede mejorar los rasgos genéticos. Por ejemplo, el arroz tailandés es famoso por su excepcional fragancia. Al enviar semillas al espacio, podemos desbloquear nuevos recursos genéticos. Esto puede garantizar la preservación de las cualidades superiores de las semillas, al tiempo que aumenta su resistencia y rendimiento. El satélite Shigen-19 ha utilizado eficazmente su avanzada plataforma retornable y ha sido capaz de acortar los periodos de reproducción al tiempo que ha aumentado su capacidad de carga útil. En esta expedición ha completado casi mil experimentos de cría espacial que tienen como objetivo proporcionar soluciones cósmicas para los problemas de seguridad alimentaria mundial y el desarrollo de una agricultura sostenible. CGTN en Español.